esta imagen está maldita aunque parezca una fotografía común y corriente el hombre de la foto que está sentado junto a un ente maligno y murió a causas desconocidas ahora me está pasando a mí aunque la aburres o la ignores la maldición ya está con sólo verla pero si la compartes en cinco grupos la maldición se corta tengan mucho cuidado a mí ya me pasó por no compartirla y estoy sufriendo estás avisado